El Vivero El Vivero El Vivero Estoy en un vivero donde estoy impresionado Aquí cultivan orquídeas acabamos de comprar algunas que nos encargó Mayagüel del monte y aquí mi amigo Gómez Edu Salude a la banda Chilanga Cultivan pepino y bueno ahorita están en el proceso del cultivo que no lo grabé pero es aquel blanco que se ve allá y está hermoso y maravilloso Gracias en Ticumán Morelos